La tragedia ecológica provocada el 20 de abril del 2010 por British Petroleum en el Golfo de México ha sido registrada como una de las catástrofes ambientales más peligrosas y dañinas de todos los tiempos. La explosión de una plataforma petroler estadounidense contratada por el consorcio británico incurrió en problemas de mantenimiento y operación que muchos aseguran eran parte de arreglos comerciales entre esas empresas extranjeras. Horizonte Profundo, como se llamaba la gigantesca plataforma en cuestión, causó daños severos al ambiente, al hábitat marino y a las especies costeras, lo mismo que a la flora y a la fauna. El impacto de un derrame del tamaño de la isla de Jamaica, consistente en 200 mil galones diarios de petróleo crudo, logró destrozos irreparables. Los expertos opinan que el ecosistema no podrá recuperarse nunca, mucho menos después de que las partes afectadas autorizaron que las empresas utilizaran el dispersante llamado Coretix 9500, que al mezclarse con las cálidas aguas del Golfo, se convirtió en densas nubes causantes de lluvias tóxicas que caerán hasta el final de los tiempos. Las autoridades mexicanas se abocaron a sancionar a la empresa británica, la que solo dejó de operar en los mares del Golfo de México durante año y medio. En los tribunales internacionales que conocieron el drama ambiental de repercusión planetaria, los daños económicos y ecológicos producidos fueron valuados en cerca de 700 mil millones de dólares. Una cifra verdaderamente escandalosa de la que México podría exigir la indemnización de una manera normal, absolutamente procedente desde todos puntos de vista. El daño había sido hecho y las empresas tuvieron que aceptar su responsabilidad. Nadie sabe, Empero, por qué el litigio fue abandonado. No se siguió hasta las últimas consecuencias del reclamo, en momentos en que el gobierno mexicano era un jugador importante en el mercado internacional petrolero, con precios del barril de crudo arriba de los 100 dólares. Es una de esas raras ocasiones en la que los principios generales del derecho fueron traicionados. La cosa juzgada no la aceptamos como verdad, desafortunadamente. Millones de mexicanos que fueron irremisiblemente afectados por esa tragedia económica, ecológica y humana se preguntan qué pasó ahí. Nadie, sobre todo los responsables políticos del anterior sexenio federal, ha dado una respuesta satisfactoria a la población. Mucho menos a representantes de organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales que combatieron contra la catástrofe. No queremos creer que la reparación económica haya sido acordada en los curitos. Los funcionarios que sirvieron bajo el mando de Felipe Calderón deberían fijar su posición al respecto, si quieren que el michoacano siga influyendo en la vida nacional. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a recontraros aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!